La victoria de Arabia Saudita contra Argentina ya es un resultado histórico que le contaremos a nuestros nietos. De cómo un equipo desconocido venció el escaloneta que llevaba 36 partidos sin perder y en el que seguramente sea el último Gran Mundial de Leo Messi. En este video te queremos contar la historia sobre esos jugadores más importantes en la victoria sobre Argentina. Los héroes saudís que tienen vuelto loco a todo un país con las celebraciones de un triunfo que fue para ellos como levantar una Copa Mundial. Si queremos hablar de este partido es necesario empezar con el autor del golazo de la victoria, Salem Aldousari. Aldousari es una superestrella en su país y la figura del Al-Hilal, su actual equipo y el de la gran mayoría de esta selección. De hecho, 9 de los 11 titulares ante el Albi Celeste pertenecen a ese club. Ha ganado 13 títulos y ha jugado ahí toda su carrera salvo por un semestre donde estuvo, aunque usted no lo crea, en la Liga de España con el Villarreal. Su llegada a España se dio por un acuerdo comercial junto a otras estrellas de la Liga Saudí, pero ese proyecto fue todo un fracaso y ninguno se quedó tras esa temporada 2018-2019. Salem apenas jugó 30 minutos en esa temporada, aunque eso sí, su único partido fue ante el mismísimo Real Madrid en la última jornada. Mohamed Kano es el siguiente. El también jugador de Al-Hilal es un medio de 28 años que destacó contra Argentina por su buen físico y resistencia. Lleva casi 200 partidos en el fútbol árabe y nunca ha salido de ahí, aunque a principios de este año sonó para llegar al fútbol europeo tras su buen nivel en el Mundial de Clubes ante el Chelsea. El delantero de Arabia Saudita también es jugador de Al-Hilal. El atacante de 29 años promedio un gol cada dos partidos con la selección y es casi un milagro que haya llegado a Qatar 2022, porque en abril sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que le hizo perderse 17 partidos. De hecho, partía como claro suplente en ese torneo, pero la baja de última hora de Fahad Al-Mugolat por dopaje le dio un lugar en el once. En su juventud decidió probar suerte en el Beiramar portugués, donde jugó entre 2011 y 2013. Apenas disputó 11 partidos y anotó dos goles. Fue prestado a Al-Raed en diferentes ocasiones, pero lleva tres años como pieza importante del Al-Hilal. Solo jugó medio tiempo porque salió lastimado, pero el capitán Salman Al-Farag es una de las figuras más importantes del equipo saudí. Lamentablemente para él y sus compañeros la lesión muscular que sufrió es grave y podría perderse el resto del torneo. El veterano de 33 años es una leyenda del Al-Hilal donde lleva jugando desde el 2004. El central que desquició a Argentina con su gran manejo de la línea defensiva fue Hassan Tambakhti. Y eso, que era duda hasta el último momento por unas molestias físicas, no pudo entrenar los días previos al partido. Uno de los más jóvenes del equipo con 23 años, pero ya tiene los mismos partidos con la selección que Al-Shahiri y es indiscutible en su equipo. El Al-Shabaab, donde lo dirige el español Vicente Moreno. En una entrevista con la revista Esquire, dijo que es madridista y su ídolo es Sergio Ramos. Y si mantiene ese nivel, no dudamos que lo busque algún equipo europeo. Vaya que Herbert Renard es técnico de Arabia Saudita. Merece que su historia sea contada. Y es por eso, gambeteros, que vamos a hacer un video especializado en el entrenador francés. Así que muy atento y no te lo pierdas. Teníamos que cerrar este video hablando del gran héroe de los saudíes, el portero Mohamed Al-Owais. Tiene 31 años y anda en un nivelazo con su selección, donde ha recibido solo 7 goles en los últimos 14 partidos. Algo curioso es que juega en el Al-Hilal, pero es el portero suplente y solo ha jugado 12 partidos en las últimas dos temporadas. Tras sorprender a Argentina en el primer partido, ahora los saudíes se verán las caras ante Polonia en un duelo. En el que si vencen, tendrán prácticamente asegurado su boleto a los octavos de final. ¡Suscríbete al canal!